Buenos días compañeros de todos los centros universitarios, gracias por estar presente en esta videoconferencia. Como primer punto tenemos lo que es reconocimiento del practicum por experiencia laboral. Aquí Yajaira nos va a comentar un poco las últimas definiciones y los cambios que van a haber en este proceso. Buenos días compañeros, gracias por este espacio. Para dar a conocer sobre un cambio que se dio acerca del reconocimiento del practicum mediante la experiencia laboral. El mismo que se lo llevaba hasta algunas semanas era mediante validación de conocimientos, pero ahora ya no. Ahora va a ser mediante reconocimiento del practicum a través de la experiencia laboral. La forma del registro es diferente a la validación. Se lo va a registrar mediante el subtipo, tanto en la herramienta como en el NSGA, reconocimiento del practicum a través de la experiencia laboral. Actualmente todavía como esto está haciendo las configuraciones necesarias en los dos sistemas, el mismo que se dará a conocer posteriormente para su respectivo ingreso de documentos. El costo se va a mantener como la de la validación general, que es 88 dólares por la inscripción. Ustedes como es, revisan toda la documentación que presenta el estudiante con la documentación que se les envió en el adjunto, en el correo anteriormente que se envió sobre los requisitos tantos académicos como administrativos. Si el estudiante cumple con toda esa documentación, ustedes ingresan el trámite tanto en la herramienta como en el NSGA y envían a la sede central para que nosotros a su vez enviara a las titulaciones para su análisis y revisión respectiva. Después que la titulación hace la revisión y el análisis, el docente encargado o el coordinador emite un informe. Este informe igual lo remite a la dependencia del área de reconocimientos para poder ingresar la nota y si es favorable, el estudiante tiene que pagar 8 dólares por el resultado. Como podemos ver, el proceso es similar a la validación de conocimientos. La única diferencia es que ya no se va a ingresar mediante validación, sino mediante reconocimiento a través de la experiencia laboral. La documentación es el mismo, los requisitos igual son los mismos y el tiempo de respuesta va a ser 30 días. El tiempo de respuesta va a ser 30 días, más o menos es el mismo tratamiento de una homologación externa. Se envía acá a la sede, nosotros enviamos a las titulaciones, ellos tienen 15 días para revisar y emitir su informe. El momento que ya esté configurado tanto en la herramienta o en el NSGA, se les dará a conocer para que ustedes ingresen la información a los dos sistemas. Una pregunta, ¿desde que ingresa el estudiante el trámite son 20 días? Desde que llega la información a la sede central. 30 días. 15 días. ¿El trámite es únicamente en presencia o puede hacerlo su estudiante clínico? El trámite va a ser en presencia porque tienen que revisar la documentación que presenta el estudiante. Y el plazo para que puedan inscribirse los estudiantes, puedan presentar el trámite. El trámite, bueno, el plazo va a estar como es las fechas para ingresar el trámite de reconocimiento mediante la experiencia laboral, va a estar abierto, va a ser igual que las mismas fechas de las homologaciones externas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta de los centros? Sí, buenos días. No sé si me escuchan. El saludo desde Cuenca. Buenos días. Sí. Sí, la escuchamos. La consulta que tengo, algún tipo de inconveniente que tenemos con respecto a validación por experiencia laboral es que las titulaciones, no todas ponen claro cuáles son los requisitos que debe presentar el estudiante, en especial en el tema del, ellos tienen que presentar esa memoria. Entonces, en algunas titulaciones sí les especifican qué es lo que debe ir en la memoria, en otras no les especifican. Entonces, tal vez como sugerencia que se estandarice ese requisito. Muchas gracias. Gracias por la sugerencia, se les dará, bueno, aquí también me acompaña a Dianita Sánchez del Académico, para que ella también a su vez informe a los coordinadores para estandarizar esa memoria, claro, porque en algunas titulaciones es diferente la presentación de la memoria. Entonces, sería bueno que se estandarice un solo formato para la presentación de la misma. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, les saludo desde Cuenca. El tiempo que se ha establecido en los 30 días es desde que el estudiante presenta el trámite o desde que les llega a ustedes en la sede la documentación. Por ejemplo, si un estudiante viene un día viernes en la tarde, ya no se alcanza a despachar y se despacharía recién el día lunes. Si es que es desde la fecha que ingresa el trámite, prácticamente sería viernes, tarde y domingo, tres días menos. El lunes que recién se despacha ya es un cuarto día. Entonces, mi pregunta es desde qué se considera los 30 días y si son hábiles o calendario. Los 30 días son calendario, es de, como es de acuerdo, cuando nos llega la documentación a la sede central, al área de reconocimientos, nosotros hacemos nuevamente la revisión respectiva de la información y si está completa se le envía a la titulación para que asignen al docente respectivo para que revise, analice y imita su informe correspondiente. En este caso, si ella nos deja pagando hoy, ¿hasta cuándo ella puede presentarnos los documentos? La validación del práctico, o sea, no es validación del práctico, sino es reconocimiento del práctico a través de la experiencia laboral. Es diferente, va a ser un proceso aparte de la validación de conocimientos. Si el estudiante necesita validar, qué sé yo, dos o tres componentes, ahora lo puede hacer hasta el 27 de noviembre e ingresar posteriormente el reconocimiento del práctico, porque esto va a estar abierto. Es el mismo tratamiento de las homologaciones externas. No tiene una fecha límite para poder ustedes ingresar al trámite del reconocimiento del práctico. No sé si me hago entender. Sí, gracias. ¿Alguna otra consulta de los centros? Sí, buenos días. Sí, lo escuchamos. Una preguntita. En el caso de los... Hay carreras que están especificadas y que no se pueden validar. Un práctico uno, dos, tres, un carrero, igual en los mismos momentos. La pregunta es, ¿el alumno puede presentar práctico uno? Un ejemplo, práctico uno, práctico dos y práctico tres al mismo tiempo. No tiene que ser aprobado o homologado el práctico uno para luego presentar el práctico uno. Para la validación del práctico en cada titulación ya ha metido en su proceso para el mismo. Hay prácticos que el uno no se valida, que es a través de casos, en otras titulaciones sí. El práctico tres tampoco no es validable, es mediante vinculación con la colectividad o proyectos de investigación. Tenemos que revisar la información que se proporciona por las titulaciones para ver qué práctico es sujeto de validación. Y si es prerequisito, no sé si Dianita me puede ayudar, si para poder reconocer los prácticos tiene prerequisito. Buenos días, compañeros. Justamente en el mensaje que enviamos la semana anterior también se adjuntó la matriz en la cual se indicaba los requisitos tanto académicos como administrativos que cada una de las titulaciones determinó. Algunas de ellas sí han especificado que tienen requisitos como el inglés, como que tiene que primero estar aprobado pues el práctico uno para validar el práctico dos. Algunas titulaciones no lo han determinado, así que por favor deberían remitirse al documento que se les envió. En realidad este fue actualizado, se los envió a las titulaciones en meses anteriores para que los revisen y emitan su criterio si se presentaba algún cambio y así se lo hizo. Buenos días, Diana. Les saluda nuevamente Mercedes desde Cuenca. Yo tengo una consulta. Buenos días. Los estudiantes, muchos consultan cuando ya se han matriculado en el práctico en cómo hacen para validar la experiencia laboral. Luego hay el tema de retiro de componentes. Entonces, tal vez también como sugerencia que se informe a los estudiantes en el ciclo previo a que tomen el práctico uno sobre el proceso para que no se den estos casos de posterior retiro para aplicar a ese tipo de trabajo. Sí, Mercedes, muchas gracias por su sugerencia. Justamente desde este ciclo esperamos que desde la siguiente semana ya nos entreguen un plan de comunicación que lo estamos trabajando con DIRCOM. Lo vamos a hacer de conocimiento de todos. Va a estar en la página de la universidad con la finalidad de que todos los estudiantes se enteren. Igualmente los centros nos ayuden con esta información para evitar que el estudiante se matricule. No lo habíamos hecho en ciclos anteriores porque la normativa no lo contemplaba. Nosotros manejábamos este proceso a lo interno de la universidad un poco de manera silenciosa porque el reglamento del régimen académico no lo contempla. Pero ahora sí, desde junio ya tenemos esa disposición que la modalidad a distancia puede realizar este reconocimiento. Entonces, esperamos que para el siguiente ciclo ya no tengamos estudiantes que se matriculen para que después soliciten que se haga este proceso de retiro del componente. Tenía otro documento diferente y al momento de que calificaba, le calificaba con su rúbrica, diferente a la nuestra. Esto lo pudimos detectar especialmente con administración de empresas, gracias a que el profesor trabaja aquí en el centro regional Quito y él no me lamentaba de este problema. Ahora, con este antecedente, para este semestre con estos cambios, la parte académica sí informó al equipo docente, cuál va a ser la rúbrica que está necesitando cada una de la titulación, porque a mí me da miedo que se quede en el director de titulación, pero que no caiga la rúbrica en la persona que califica. Y ahí tenemos el problema de que los centros dicen que recibimos otra cosa y el profesor pide otra cosa. Y en medio está el alumno que no sabe qué hacer. Claro. Gracias, Verito. Esto en realidad no debe suceder porque es la titulación la que a nosotros nos pasa, toda esta parte académica en cuanto a qué debe presentar el estudiante para que sea reconocido su práctico. Pero en realidad, si eso se ha estado dando, pues nosotros desde el vicerrectorado enviaremos todas las comunicaciones a cada, esta matriz, perdón, a cada uno de los docentes. Con la finalidad de que en este ciclo no se realicen o no tengamos estos inconvenientes. Muchas gracias, Yolita. Como le digo, el semestre pasado especialmente fue con administración de empresas, que fue un relajo, pobre y dociente, no sabía qué hacer. Gracias. Claro, claro. ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que está claro el tema. Muchas gracias, Andrita. Perdón, Yajaira y Dianita por la exposición. Vamos a continuar con el siguiente tema. Buenos días con todos. Es un gusto para nosotros volverles a saludar luego de estas jornadas de trabajo que hemos llevado a cabo la semana anterior y hemos concluido el día de ayer con la zona sur. Realmente han sido jornadas que nos han retroalimentado muchísimo el arranque de este proceso de matrícula. Así que bueno, estamos ya el día de hoy también aprovechando esta videoconferencia para saludarles y para comunicarles como ustedes ya conocían que el día de ayer hemos iniciado el proceso de inscripción para el periodo 2019-1, modalidad a distancia. Hoy vamos a plantear algunas definiciones con las que arrancamos. Este fue uno de los pedidos de ustedes en las reuniones que hemos tenido la semana anterior de justamente contar con todas las definiciones desde el inicio del proceso de matrícula para que todos los elementos de cierre, de captación de estudiantes pueda contar con todas las alternativas que como universidad vamos a brindar. En ese sentido, le hemos pedido a María Eugenia que pueda recordar cómo es el proceso de matrícula ágil, que podamos también reforzar el tema de la oferta y nos acompañarán también desde la dirección administrativa financiera para complementar la información relacionada a los descuentos. Tendremos también la presencia del equipo de becas para que de la misma manera pueda comentar los ajustes que con respecto a la propuesta de becas se han realizado. Y finalmente con el equipo de comunicación vamos a cerrar con el planteamiento del plan de marketing, que es uno de los acuerdos que también tuvimos al cerrar los talleres de la semana anterior y del día de ayer. Entonces vamos a iniciar con las directrices generales de matrícula. Bueno, muy buenos días. Como ya había indicado María Paula, yo les voy a dar un poco a conocer algunos temas importantes para el arranque de estas inscripciones que en realidad ya iniciamos el día de ayer. Como primer punto les voy a dar a conocer las fechas de matrículas, aunque ustedes también lo tienen en la guía operativa, pero solamente un recordatorio. Las inscripciones están del 20 de noviembre al 12 de febrero del 2019. Luego tenemos las matrículas ordinarias que son 15 días a partir del 13 de febrero al 27 de febrero. Las matrículas extraordinarias del 28 de febrero al 14 de marzo. Las especiales del 15 de marzo al 29 de marzo. Luego también recordar que el curso de fortalecimiento está planificado inicialmente del 25 de febrero al 28 de abril, aunque el vicerrectorado de modalidad abierta está analizando la pertinencia de si se puede adelantar estas fechas y hacer justamente como nos proponían los centros de ver si se puede hacerlo más pronto posible. Luego las fechas de matrícula de segundo nivel. También como ustedes conocen, se vuelve a repetir este periodo de inscripciones que es del 20 de noviembre al 19 de febrero, en donde pueden registrarse todos los estudiantes, por ejemplo, de reingreso que no se matricularon en el periodo anterior. Y solamente haciendo una aclaración, es que no se van a poder matricular aún los estudiantes que están en curso en el periodo de octubre de 2018, febrero de 2019. Y se podrán registrar una vez que se haya corrido la promoción de todas las materias en las que se matricularon. Las matrículas ordinarias serán del 20 de febrero al 6 de marzo. Las extraordinarias del 7 al 21 de marzo. Las matrículas especiales del 22 de marzo al 5 de abril. Luego la jornada de asesoría de sistemas está planificada para el 30 y 31 de marzo. Y el inicio de actividades será el 1 de abril. Hemos intentado en este ciclo anticipar lo que más se ha podido los calendarios, de tal forma que ustedes pueden ver la matrícula especial de segundo a décimo en calendario termina el 5 de abril. Desde luego el que podamos matricular a la mayor cantidad de alumnos hasta esa fecha dependerá de toda la agilidad institucional para que los procesos previos estén listos. El tema de publicación de notas, recalificaciones, validación, que son aspectos que ya sobre la marcha se van coordinando. Pero es importante tener presente también ese cambio. Comentarles también que la oferta del 2019-1 en primer nivel se ofertan solamente las titulaciones de rediseño, que son las mismas que se ofertaron en el 2018-2. Y en cuanto a la oferta de segundo nivel, tenemos segundo nivel de rediseño, el tercer nivel de tecnologías de la información y todas las titulaciones STS que obviamente ya estaban solamente a partir del segundo ciclo en adelante. Es por esto de que es muy importante en el tema de reingreso que ustedes motiven a los estudiantes que se registren lo antes posible, o sea, que no dejen pasar de tantos periodos porque estas carreras de STS tienen un plan de finalización, que ya se lo dará a conocer en los siguientes días, pero que es una alerta que ellos deben tener, que no pueden regresar, digamos, o que más bien se perjudicarían si es que dejan mucho tiempo para regresar a continuar su carrera. María Eugenia, perdón que te interrumpa. Claro que sí, Berita. En la diapositiva que pusiste de los calendarios académicos de segundo ciclo, no vi la jornada de investigación temática. ¿Para cuándo va a estar? Ya, yo me la voy a anotar, Berita. Ya, muy bien. Yo me la voy a anotar para poder verificarlo, ¿ya? No, bien. Gracias. Nada de investigación temática. Gracias, Ber. Gracias. Ya. También recordarles que ahora con el proceso de matrícula que vamos a recordar también en las siguientes láminas, siempre se sugiere algunas materias mínimas que deben tomar los estudiantes, porque obviamente sabemos que no todos los estudiantes se matriculan en todas las materias. Entonces, esto les va a ayudar también a ustedes para que puedan asesorarlo de mejor manera al estudiante. Y obviamente aquí también se han ubicado aquellas materias que más le convienen al estudiante tomar desde primer nivel. Entonces, tener siempre presente que la metodología de la investigación y técnicas del autoestudio es la obligatoria. Es decir, que si un estudiante quiere tomar solamente una materia en este periodo, que obviamente no es la mejor, tendría que tomarla a metodología de la investigación y técnicas de estudio. También ustedes encontrarán en la guía operativa por cada una de las carreras cuáles son las materias mínimas que pueden tomar por cada una de las titulaciones. Y también recordar que en el proceso se permitirá editar dejando como asignaturas mínimas aquellas descritas en la guía operativa, como les comenté. Sí, ya vamos a ver el proceso como es más detalladamente. Como ustedes conocen, este es el formulario de inscripción para estudiantes nuevos, en donde llenando sus datos personales, el sistema le permite o le solicita registrar la titulación a la que se va a inscribir. Sí, llenar también datos de la entrega de la tablet. Sí, a qué oficina de Tramaco él va a ir a retirar su tablet. Sí, aceptar unos términos de condiciones y luego ya le presenta cuáles son las asignaturas que, perdón, en el proceso anterior también lo que se registra es una clave que el estudiante quiere registrar para el acceso a los sistemas. Sí, esta clave. Y luego también el correo electrónico al que quiere que le llegue información sobre la matrícula. Luego de esto, ya el sistema le presenta cuáles son las materias que por cada carrera, dependiendo de la carrera obviamente que seleccionó. Sí, y también aquí está lo que yo les decía anteriormente, cuáles son las materias sugeridas. En este caso tenemos cuatro materias sugeridas, que son las que no se pueden deshabilitar. Sí, y tenemos dos materias que sí las puedo deshabilitar, es decir, que si el estudiante no puede tomar todo, se puede quitar estas dos materias y continuar. Hay un aviso también aquí en cuanto a la jornada que los estudiantes conozcan, que debe seguir la jornada virtual. Y también se muestran todos los requisitos de matrícula, como ustedes conocen. Está la fotocopia certificada del título de bachiller, que como siempre se lo ha estado haciendo en todos los periodos, ustedes la pueden consultar también en la página del MEC. E imprimirla cuando el estudiante no la lleva, imprimirla y también eso se lo presenta como un documento habilitante como requisito de la matrícula. Luego está la fotocopia del certificado de votación vigente, la fotocopia a color tamaño carnet actualizada, la carta de compromiso firmada. Aquí en estos íconos que ustedes ven de color azul, que es como una I, pueden dar clic ahí y se puede descargar esta carta de compromiso ya el formato para que ellos la firmen y la puedan llevar como parte de sus requisitos. Lo mismo, hay información sobre el pago de aranceles, la fotocopia del documento de identidad y el formulario de beca de apoyo a las TICs. Antes de pasar a esa pantalla, los coordinadores de titulación y el vicerectorado han trabajado en algunos escenarios, justamente para orientar la matrícula al alumno, ¿no? Entonces, esta información también la van a tener, la tienen ustedes en la guía operativa, va a estar alineada a los guiones que estamos trabajando para que ustedes puedan manejar las objeciones. Mucho hablábamos de esto la semana pasada y en estos días. Entonces, ¿qué pasa si el alumno no tiene, no quiere cinco materias por alguna razón o todas? Hay el escenario uno que son cuatro asignaturas, hay el escenario dos que son tres. Esos escenarios ya están validados académicamente y ustedes tendrían ya como un guión de apoyo para asesorar una matrícula efectiva. Sí, María Eugenia, disculpe que le interrumpa. En ese tema de los requisitos, tal vez como sugerencia que coloquen que las fotos son a colores, que son dos fotos y que es en copia separada con el certificado de votación, porque a veces el alumno se rige en los requisitos de ellos, o sea, cédula y certificado de votación a color y en hoja separada, porque los alumnos vienen con esos requisitos y toca nuevamente enviarles a que traigan lo correcto. Gracias. Gracias, Mercedes. En realidad, bueno, ahí como ustedes pueden identificar, dice fotografía a color, tamaño, carnet, pero es una sola fotografía, o sea, no sé si se está pidiendo dos. Para la beca TIC. ¿Qué son dos? ¿Se ponen a beca TIC? ¿Una? En archivo nos piden dos, María Eugenia. O sea, nos piden que cuando digitalicemos, enviamos dos fotos. Vamos a revisar con el archivo, Avero, porque hasta que tuvimos las últimas directrices de requisitos, estaba una. Vamos a verificar por qué se ha ampliado este requerimiento. Sí, porque realmente estamos buscando simplificar. Ya luego tendremos al equipo de becas que nos va a comentar de algunos ajustes que también se están haciendo en el proceso y en los requisitos, pero de lo que es matrícula, validemos y les comunicamos en esta semana, si hay algún cambio en las directrices. Sí, esto le está. Quedaremos. Sí. Es la copia de la cédula y el científico de votación es a colores. Hay esta fotocopia de documento de identidad, pero es a colores. Ya, listo. Vamos a, si es necesario hacer esa precisión, vamos a consultarlo bien al departamento de archivo y les actualizamos esa información, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, aquí la información para la entrega del dispositivo electrónico, los términos y condiciones. Y finalmente, pues, ya el sistema mismo le asigna a un usuario para la contraseña que inicialmente el registró. Sí, hay información sobre la entrega de requisitos también con algunos enlaces en donde pueden ir a ver información ampliada de cada uno de estos temas. Luego de esto, el estudiante debe poner en este, debe dar clic en este botón que dice proceder a pagar. Y esto me lleva al sistema financiero en donde se le presenta la solicitud que ha realizado. Entonces, al dar clic en esta flechita, aquí hay un cambio que es importante que ustedes lo conozcan. Si ustedes recordarán, anteriormente aquí ya se presentaba el resultado o el subtotal de la prefactura, ¿sí? Sin embargo, en base a algunas observaciones, algunas sugerencias muy válidas de los centros, nos decían, pero los estudiantes ven aquí un valor que no es el correcto y entonces con ese valor a veces ellos se van con esa información errónea, ¿sí? Entonces, lo que se decidió es quitarle aquí el subtotal y inicialmente, porque estos cambios en esta plataforma van a tener dos fases. La primera que es la que ustedes ya están viendo, que es la que hemos procedido a guiarle un poco con mensajes en todo el proceso, ¿sí? Entonces, es la que vamos a ver a continuación. Y la segunda que saldrá dentro de unos 15 días, que es ya que en la primera pantalla ya les salgan los valores descontados de becas y descuentos, aunque son automáticos, ¿sí? Entonces, eso ya, como digo, saldrá para después. Pero por ahora, entonces, tendremos de esta manera. Se le presenta este mensaje que dice, las asignaturas que usted ha seleccionado para su matrícula son las siguientes y se muestran todas las materias. ¿Por qué hemos dejado aquí? Porque puede ser que en lo posterior, cuando él vea ya el valor descontado y diga, no, no me alcanza para pagar, puede venir aquí y ver el costo de sus materias y puede quitar la que más le convenga de acuerdo al valor o al dinero que cuente para su matrícula, ¿sí? Luego dice en la parte inferior, el valor final dependerá de las becas y la selección de la forma de pago. Seleccione continuar, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante da continuar, le lleva a esta página. En esta página también, bueno, en este caso, a mí me toma como exalumna y me dice que yo pertenezco al convenio exalumna, que tengo que ir al centro universitario para que me asocien o para beneficiarme del convenio, ¿sí? A los que no tienen convenio, no les presentaré aquí información, sino directamente seleccione la forma de pago, tipo de pago y continúe para conocer el valor a pagar. Entonces, yo aquí tengo que seleccionar con qué forma de pago, o al contado, y aquí en selección del tipo de pago me sale efectivo instituciones financieras o tarjeta de crédito. Aquí también se me presentarán información de los bancos en los que puedo pagar en este ícono de pregunta que ustedes ven aquí. Y cuando pongo, también se cambió este botón que dice calcular valor. Entonces, recién el estudiante va a calcular el valor de su matrícula. Entonces, en ese momento, el sistema ya le presenta las becas que tienen, en este caso, beca de situación geográfica, beca convenio, ¿sí? El valor que tengo que pagar y el descuento que me hago beneficiar. Y en este caso, me dice ya con todos los valores descontados, que mi valor a pagar es 913,87. Como ustedes pueden ver, ya veo que en realidad, después de becas y convenios, perdón, y descuentos, ya un valor menor al que se le hubiera, se le estaba presentando anteriormente. Anteriormente se me presentaba 1,123, perdón, 1,287, ¿sí? Pero ahora ya se me está presentando 913, ¿sí? Con 87. Al poner continuar, ya me dice ya cuáles son los valores que se van a enviar al banco. Me da una información de cuáles son los bancos a los que puedo, en los que puedo ir a pagar a través de, por ventanillas, ¿sí? O también a través de la banca electrónica, también cuáles son los bancos que me permiten hacer ese pago. Con esto, yo envío el valor al banco y se me genera la prefactura y puedo pagar normalmente. Como digo, este proceso se va a simplificar dentro de unos 15 días para que el estudiante a la primera pantalla, una vez que captura o que recupera su solicitud aquí, cuando da clic aquí, ya directamente en esta segunda pantalla ya se le presenta el valor descontado. Sí, de tal manera que a ustedes les va a ayudar mucho en el momento del cierre de la matrícula para que apliquen esas muy buenas prácticas que tienen, que decían, no, yo no les doy, ayer nos comentaban justamente de algunos centros, decían, cuando a mí me preguntan cuánto cuesta la matrícula, yo no le digo el valor de la matrícula, sino primero le explico todos los beneficios que tiene, si se pertenece a convenios, que puede postular a becas, y finalmente le hago la prefactura, le hago que se inscriba y le genero la prefactura para que él pueda identificar que después de todos esos beneficios, cuál es el valor final que va a pagar, que en realidad ya con todo lo que le han contado, pues en realidad va a ver que es un valor atractivo porque obviamente incluye material bibliográfico, la tablet, que otras instituciones no le dan. Entonces eso era, no sé si hay alguna consulta al respecto o algo que quieran comentar, alguna sugerencia. Como comentaba María Eugenia, el objetivo es anticipar esta pantalla, que de primera, como primera opción los alumnos ya vean todos los descuentos, esto significa un desarrollo que realmente lo hemos iniciado a raíz de las reuniones que tuvimos la semana pasada, pero ya con estos mensajes informativos y con estas precisiones creemos que somos más asertivos con la información de costos que le vamos a dar al alumno. Bien. Yo creo que no hay más consultas. Buenos días. No hay más consultas, a ver, ¿sí? El día de ayer aquí del Centro Cuenca ya tuvimos un primer inscrito y también sería importante que se capacite y ya se dé fechas de las becas porque este joven ya fue postulando a la beca por nivel de ingresos. Entonces para saber y tener conocimiento desde cuándo podemos aceptar los documentos para las becas y cuándo ellos ya van a poder tener la respuesta para que procedan con el pago. Sí, justamente en la agenda que como les habíamos comentado al inicio, posterior a presentar el tema de descuentos, el equipo de becas va a estar aquí con nosotros para ya darles las orientaciones con respecto a fechas y al proceso. Sí, entonces avancemos, por favor. En este momento tenemos la presentación de becas. Del descuento de parte de la dirección administrativa. Sí, que ya está raro. Muy buenos días con todos los centros. Bueno, gracias a la dirección de operaciones y a la dirección de comunicación por darnos un pequeño espacio en esta reunión y en esta conversación que tienen con todos los centros de cara pues ya al inicio de la del proceso de inscripción y matrícula de modalidad de instancia de todo el país y de nuestros centros internacionales. Bueno, antes que nada, para los que no me conocen, yo soy Ramiro Armijos del Departamento Administrativo Financiero y nos acompaña Chelita Ordóñez, que muchos de ustedes la conocen, y Vanessa Merino, quien está desde hace algunos meses liderando el grupo de becas, ¿no?, que es uno de los temas que la universidad ha querido potenciar en los últimos semestres de cara a la captación de los estudiantes. Vamos a hacer una muy breve presentación. Realmente, para este semestre, la universidad ha considerado y aprobado nuestro rector algunos pocos cambios que van en beneficio de facilitar la captación y pensando en la situación económica que tienen los estudiantes como tal, tanto en el país como fuera de, en los centros internacionales, tratar de ver las maneras de motivar la permanencia de nuestros estudiantes y obviamente también el nuevo ingreso de nuevos estudiantes como tal. Entonces, como premisas iniciales, la universidad, la universidad, la universidad,